¡Viste, hombre! ¡Viste, hombre! ¡Vamos a contar a la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viste! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Viste! ¡Tres segundos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aplauso, aplauso para ella! ¡Rado, rado! ¡Ya está lista, ya está lista! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba las mujeres! ¡Ya, que caballeros no quieren pasar! ¡Que suene bonito! ¡Ya está lista, ya está lista! ¡Ya no podré cantar más con el corazón! ¡Siempre voy a llorar sin corazón! ¡A la de tres! ¡Empiezo los reparos, Mirna! ¡La de la tierra! ¡Pobre mi corazón! ¡Lista! ¡Lista! ¡Jejeje! ¡Jejeje! No, no, eso no se vale, eso no se vale Una, dos, tres Agárrese, agárrese Agárrese, Mirna, tienes que superar Son trece segundos Ahí vas, ahí vas Faltan una, dos Lista, lista ¿Ya está listo el amuleto o qué? Dale, dale Bueno Mirko Y si ahí vas En tres segundos Una, dos Dos Tres Agárrese, agárrese, agárrese Agárrese Venga el manicero Mandamos el manicero Un tema por ahí que vamos en 1998 Lleva por nombre ¿Ya estás listo, Miguel, ya estás lista? ¿Ya estás lista? Dale, dale, dale el guapo Los juguetes de Sinaloa Una, dos, tres Suéltalo, suéltalo Agárrese, agárrese Tres segundos Tres segundos Para que se lleve el primer lugar Ya está lista A la una A las dos Y a las tres Agárrese, agárrese Agárrese de la cola De arriba De arriba las mujeres Dale